Maja, ¿quién te respondió Calamaro cuando le pediste una foto? Maja, ¿ahora qué le piensas decir? Calamaro esperando por Maja, está insaciana con la chica. Acá hay un BIF que está cuidando a la chica también. Y hay unos imitadores, yo soy Calamaro. Maja se dispone a tomarse la foto con la estrella de rock. Ahí va Maja. Le quitaron el cito, le quitaron el cito. ¡Ay, yo veo! ¡No, no, no! ¡No quiero sacarme un copo de clases!